Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Yo soy su servidor Maestro Gonzalo Estos señores, es canal Soy México Gente, al servicio de la gente Este señores es un ejemplo Pequeño, chiquitito Del hecho Del hecho de que cualquier persona Puede alcanzar lo que quiere Siempre y cuando Uno decida Aquí dice, cada vez entiendo menos Es que significa eso de gobernarse Te contradices en tus ejemplos Me dice el buen René Mute, mute, mute Thanks good por el poder del mute Dice, la misión del joven Es hacernos ver Que no Debemos ser como humanos Pero ciertamente Yo también les puedo Les puedo decir A ti mi gran amigo Que es gobernarse Que es liderarse Dice, le aplaudiría más Si no fuera gringa Porque esos niños quedaron así Por culpa de los soldados gringos Puede ser, puede ser Lenca, pero también Muchas de estas malformaciones Ni siquiera se deben a armas Yo te puedo decir Yo te puedo decir que aquí en México Principalmente los poblados más pobres Estas malformaciones surgen Por padres alcohólicos Por padres drogadictos Así es como van llegando No sé Tendría que checar más la historia De estas situaciones Y sin embargo Ellos 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 Tú y yo Sabemos Cuanto podemos alcanzar Pero también sabemos ¿Qué es lo que queremos? Queremos obtener Mavalma Muy buenas noches Muchas gracias Que estás aquí con nosotros ¿Qué es gobernarse? Tú lo haces todos los días Inconscientemente Tú te gobiernas Pero no decides Para bien o para mal Ese es el gobierno Ese es gobernarse No me gusta la rola Y menos el programa De American Idols Son como las telenovelas De Estados Unidos Tienes toda la razón Tienes toda la razón René Pero sin embargo Sin embargo Hay una que otra persona Dirían de éxito Más que de éxito De ejemplo De ejemplo a seguir Pero bueno familia Yo En estos momentos Me despido Y les dejo Les dejo la conferencia Del caso Cuy Kendall Les agradezco mucho Su participación Y su asistencia Y Les pido Sigan trabajando Sigan uniéndose Sigan Ante todo Un ideal El ideal Es el que construye Haber imaginado Que ya lo alcanzamos Desde el principio Eso Es Lo que debemos De tener Siempre en mente El ideal A seguir El deseo máximo De lo que queremos Alcanzar Muy buenos días Muy buenas tardes Muy buenas noches Les deseo a todos ustedes De corazón Salud Hasta mañana La de Francisco Su hija De Arán También Algunos comentarios Al respecto Y las preguntas Que ustedes Quieren formular Las también Posteriormente Las contestaremos Entonces Después también Puedo repartirles El boletín Si quieren Bueno Número uno Desde una semana Antes del primero De diciembre De 2012 El gobierno federal Ordenó a la policía La instalación De altas vallas Metálicas En diversas Calles Alrededor De la cámara De diputados En San Lázaro Impidiendo El libre tránsito De las personas Que viven En las calles Aledañas Al citado recinto Creando un ambiente De tensión Entre los ciudadanos Ante la toma De posesión De Peña Nieto Como presidente Constitucional Se desarrollaron Varias protestas Ciudadanas Por lo cual Los elementos De la policía Federal Utilizaron Balas de goma Gas lacrimógeno Y agua a presión Para disolver Las manifestaciones De protesta Lesionando A un número Indeterminado De personas Que protestaban Pacíficamente O que caminaban Por las calles Donde se encontraban Instaladas Las vallas Metálicas Número tres Juan Francisco Cuiquenda Leal El primero De diciembre De 2012 Aproximadamente A las nueve De la mañana Iba caminando Sobre la avenida Eduardo Molina Pues se dirigía Al lugar Que se realizaba La manifestación Entre los cuales Ha estado En la Cruz Roja En el hospital Siglo 21 En el hospital Magdalena De las Salinas Y en otras clínicas Del seguro social Sometido A cirugías De cráneo Y a diversos tratamientos Por su grave Estado de salud Sin embargo Hasta el momento Sigue inconsciente Y su estado de salud Sigue siendo grave Con secuelas Neurológicas Con tubos Para comer Y en condiciones Muy complicadas Porque no puede Desarrollar Por sí solo Ninguna De sus funciones Físicas Ni las más Básicas No obstante Esta situación La doctora Maura Loyola García Del hospital General Siglo 21 Insistió Y presionó A Eva Palma La compañera De Juan Francisco Para que se lo llevara A su casa Sin que ella Cuente con los medios Necesarios Y adecuados Para su atención Médica Tenemos conocimiento Por otro lado Que se ha prohibido En la Unión Europea Y en otros países La utilización De las balas de goma Para dispersar Manifestaciones Toda vez que Dichos artefactos Son armas mortales De acuerdo A investigaciones Que se han realizado Cuando impactan En la parte superior Del cuerpo Como en el caso De nuestro compañero Juan Francisco Por todo lo anterior Hemos presentado Ante la Procuraduría General de la República La PGR Una denuncia De hechos Constitutivos De delitos En contra De los siguientes Servidores públicos Miguel Ángel Osorio Chón Secretario de Gobernación Manuel Montragón Ical Comisionado Nacional De Seguridad Y contra los policías Federales Que resulten Responsables De haber Ejecutado Directamente De haber accionado Las armas De fuego En contra De Juan Francisco Que le ocasionaron La lesión grave En el cráneo Se ha solicitado Al Ministerio Público Federal Que se realicen Todas las diligencias Necesarias Para la investigación E integración De la averiguación Previa Correspondiente Para que los servidores Públicos mencionados Sean consignados Ante el juez penal Federal Y que sean Castigados Por los delitos De abuso De autoridad De homicidio Calificado El grado De tentativa De ejercicio Indebido Del servicio Público Y de lesiones Dolosas Tanto a los que Ordenaron El operativo Como a los policías Que llevaron a cabo Y que ejecutaron Esa orden Porque nuestro Compañero Juan Francisco Se encuentra En condiciones Físicas Muy Muy Precarias Y No solo eso Sino que En los hospitales En los que ha estado Han Escatimado Recursos Médicos Y medicinales Para su atención De vida Y oportuna Y no solo eso Sino que Mandaron a su casa A Juan Francisco A la casa Que comparte Compartía con Eva Su compañera Y Pues volvió De hecho No se ha recuperado Se agravó Lo regresaron Al hospital Y ahorita sigue Otra vez internado Pero Ha llegado Al Al absurdo De que Los médicos Del hospital Le han pedido A ella En días anteriores Que compre Yacul Porque su Flora intestinal Está muy dañada Por los medicamentos Que se le han administrado Y entonces A ella Le quiere que lleve Yacul Para que Se lo puedan Dar por los tubos A los que Tienen para correr Entonces Nos parece Realmente absurdo Que en el hospital No tengan Pues Los materiales Y los medicamentos Adecuados Para su atención Óptima Siendo que Pues fue Su estado Actual Fue consecuencia Directa De una orden Del gobierno Federal Y que se debe Hacer responsable Hasta su Total recuperación De la atención Médica Hospitalaria Quirúrgica Y de todo tipo Que él necesite Y rehabilitación Bueno Eso Por el lado De la De la Acción Jurídica Ya se presentó Esta denuncia De la PGR Y Pues las Compañeras Su hija Y su compañera De vida Harán Este Uso de la palabra Para Ampliar los detalles Acerca de su De su Estancia en el hospital Yo soy Bárbara Zamora Y soy Este La abogada De La Compañera De Francisco Tenda Eva Palma Bueno Sí Este ¿Puede el lugar? Para Exacto Por los Micrófonos Sí Por favor Gracias Gracias Bueno Sí Buenos días Yo soy La compañera Sentimental Y de lucha Del compañero Francisco Cuy Quindal Tenemos 15 años Haciendo teatro Luchando Culturalmente En los espacios De la sociedad Para Poder Concentrar a las Personas A los niños A las amas de casa A toda la sociedad Civil De la importancia De la solidaridad De la importancia De valores Que Puedan Crear Un tejido Social Más sano Para esta sociedad Que queremos Un mundo mejor Como dicen Los hermanos Zapatistas Y siempre Nos hemos Apoyado Esta tal vez Es una de las Razones Por las que El gobierno Federal Disparó Contra mi esposo Puesto que Pues haciendo Una violación De su derecho Constitucional Que es la Libre Manifestación Pacífica Porque Él iba Pacíficamente Pues le agredieron De esta manera Con un traumatismo Craniocefálico Con exposición De masa Cerebral Ya la abogada Dio detalles De las condiciones En las que Se encuentra Mi esposo Ha pasado Por varios Hospitales El día 8 de marzo Que fue el viernes Pasado La doctora Maura Noyola De medicina interna Insistió En que ya Era un momento En que él No estuviera En el hospital Porque ya había Terminado Como la etapa De hospitalización Ya podía estar En casa Lo tuvimos En casa Viernes Lo que va del viernes Sábado Y el domingo Vomitó toda la noche Un líquido oscuro Este De gravedad Estaba muy deshidratado Lo tratamos de transportar A siglo XXI Mi hermana Llamó A engorgesias De siglo XXI Y le dijeron Que no le podían Mandar a la ambulancia Que hablar a Lerún O a la Cruz Roja Para que le llevaran La ambulancia Tal fue así Que mi hermana Habló a Lerún Y fue Lerún El que El que llevó A mi esposo A la clínica 10 Que es la que le corresponde Y de ahí Lo trasladaron A Venados Que es donde Actualmente se encuentra Le encontraron Un alto cuadro De deshidratación Una infección De vías urinarias Y este Pues tiene ahorita Mucha diarrea No sabemos Por qué no tolera